Hey, díganmelo nomás, yo soy Kenny, yo soy el Patrón Hey, ya está todo Melo listo, prepara, vamos de una vez el video Hey, ¿cómo están parches? Panitas, trabadores, camionetas, estudiantes Bienvenidos a la reunión con el patrón Hey, parches, es verdad lo que dice ahí el título Todo es verdad, ay, gonorrey Es que todavía no me las creo, ¿ustedes saben cuánto tiempo llevo esperando esa canción? Dios, desde que Sech puso eso Desde el 12 de junio, llevaba más de un mes que él publicó eso Desde ahí, yo dije, gonorrey, yo tengo que reaccionar O sea, si ustedes me siguen en Instagram y han visto todos los videos que he montado Casi con la mayoría de ustedes han participado O sea, yo en Instagram les digo, hey, hago eso, hago lo otro Ustedes dicen, ay, hace eso, hace lo otro Entonces yo les dije que si querían que reaccionara eso Y se dieron que sí, gonorrey, entonces aquí estamos Y yo soy muy contento Hey, a mí me encantó la primera Cada vez que la ponen me la canto La primera vez que yo oí eso Cuando paso de suyo La vida para ti Uy, Dios Yo reaccioné de ahí de una manera que si hubiera una cámara Brutal Ah, no, yo creo que sí había una cámara Así estaba yo, solo que yo les lo decía a mis hermanos Yo, ay, Ozura En ese momento mi hermano me tiró un zapato porque no los dejaba ver televisión Cuentan igual, no sé por qué, será porque negro es negro, ¿entendés? En ese punto morir yo ¿Por qué? Yo no sé si estoy escuchando de fondo Ya estamos a tiempo, ya saben por qué estoy así tan emocionado Vamos de una vez con la reacción Toma, vamos de una vez con la reacción Ah, me quieres tocar los huevos, ¿cierto? Ay, gonorre ¿Y qué? Decímelo otra vez Ay, gonorre Estamos de una vez con la reacción Antes de ir con la reacción van los saludos de la gente que compartió el último video que yo subí Un saludo para Emanuel Osorio Otro para Juan Carlos Salsate Benítez Otro para Laura Valentina Rosas Y el último para Elmer Castillo Ey, a estos muchachos los saludé porque ellos compartieron el último video que yo monté a Facebook Y me mandaban en pantalla saludos a Instagram Si ustedes también quieren un saludo en un video mío solamente es que hagan lo mismo y ya Vamos de una vez con la reacción Yo cuando hago una reacción es porque de verdad me gusta demasiado Para que la reacción sea natural y sea real Se llegó el día, se llegó la hora Siga aquí tomándose otro tronco La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil La vida una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pide amando Yo no he dicho y se lo anoto Pero cada vez que Ozuna empieza un remix Ese remix es tendencia en todos lados ¿No lo han notado? Yo si lo he notado muchachos Otra vez, calmados Es que es muy bueno como lo inicia O sea Siga aquí tomándose otro tronco La vida una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pide amando Te cambio siendo mejor que ella Ay, ganas Es que es muy buena esa canción Me puso rosu Porque sé que te van a escribir cuando el seba Nunca esperé que lo empezara Anuel Siempre esperé que lo empezara Anuel Normal, así como es el tema Pero, ey Ey, ey, ey Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere ser Es otra que se bode también Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere ser Ey, no, tengo miedo, tengo miedo Por una cosa De que el tema no me vaya a gustar Y la reacción sea pésima O sea Fofofofofo Tengo miedo a eso No sé si continuar Porque yo sé que después de esa segunda repetida de coro Va a entrar alguien No sé quién va a entrar Pero yo sé que es alguien nuevo Que sea lo que sea Yo sé que al principio no va a escuchar nada No va a entender nada de la letra Pero, mamá Ey, yo soy mucho sandungueo con los reyes Ey, yo solo me imagino ese tema En un party Yo estaba en un party Sonaron en el normal Y todo el mundo Ahora me imagino ese Ay, Dios Es que no quiero hablar de el mambo para la paloma Tomi Va a cagar en todo En todo Ya Yo sé Yo sé Pero yo Yo sé Ahora sí Tú quieres ver cómo le metió bien duro Dame Mike que yo estoy sin seguro Ey, me gustó cómo le metió en eso de fondo ¿Tienes escuchado? Qué duro Duro Me hizo recordar los viejos tiempos Cuando sí Los viejos tiempos Los reggaetones viejos Cuando ellos cantan que de fondo Le metían una voz de una mujer Ah Baby Cuando el EA pone la música Ay Ella baila como nunca 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 Ahora hace lo que quiere Cuando quiere Y si no quiere Ser es otro que se jode también Que quiere pa' lo oscuro Pero que lo haga con disim... Ay Suna tiene una voz Que combinada con el boom 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 Se fusionan Y forman el perreo Es como Darell No sé cómo lo hacen No sé Que quiere pa' lo oscuro Pero que lo haga con disimulo Me dijo que tiene un novio rulo Que por qué yo llego y no saludo Le dije tú perdóname bebé No soy gris Yo soy negro oscuro Ay Ay No sé Que me dice que por qué llego y no saludo Que no soy gris Soy negro oscuro Ay Que por qué yo llego y no saludo Le dije tú perdóname bebé No soy gris Yo soy negro oscuro Que suene el bajo que te quiero ver Sudando baby Tres amanecelas Y otra baby que me quiere ver Tú tienes que saber Yo sé que el latino te valora Pero yo no estoy pa' mola ahora Lady Wow, wow, wow Stop that shit nigga Ahora pa' ella los días son grisos Porque son mañana No son felices Ay Uno dice Ey ese man hace esa voz pa' cantar No El man habla así Ustedes lo pueden encontrar en la calle Pone a grabar el celular Y hacer una conversación normal Y saca un temota Dar él Ahora pa' ella los días son grises Y él habla así normal Él llega y le dice Hola cómo estás princesa Cómo te va Yo esperaba que Los tres nuevos fueran por ahí Anuel Dar él Ozuna Sech Nicky Jan Yo pensé que iban a cantar en ese orden Pero así también está bueno Cuando el DJ pone la música Música Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Ese pedacito está muy bueno Ese ritmo Ey si ustedes me siguen en Instagram Van a notar que de aquí a allá Va a pasar un buen tiempo Ey yo si pensé que iba a durar más el tema Yo pensé que iba a durar por ahí unos 6-7 minutos Pero duró 4 minutos con 47 segundos Lo hicieron así para cuando uno esté bailando en la disco No se more tanto Porque es que hay temas que uno ya cansa O sea uno está bailando y uno Y han pasado como media hora Y uno sigue ahí Y uno Pero cuando va a cagar eso Uno ya le pierde el gusto A lo que está haciendo Algo así que tengo que decir Realmente O sea el tema si me gustó demasiado Me encantó por todos los que cantan Y todavía eso si o no Pues lo esperaba más Más durísimo Pero es que está muy bueno No es que es la primera vez que lo escucho Cuando uno escucha un tema por primera vez No le pareció muy bueno A menos de que harías ido despacito Que despacito es la primera vez que lo escuché Dios Dios ¿Cómo? Pero si o sea el tema si está bueno Pensé que lo iban a sacar con video Pero tiene un inicio Y se escucha ese inicio Sigo aquí tomándose otro tron Ah ¿Con quién bailo? Ellos le dejaron el espaciecito Para sacar a alguien para bailar Para no sacarla a la mitad de la canción O cuando ya esté sonando la canción O sea ese tiempito Entonces sacarla Ey vamos a bailar No Vamos a bailar No Vamos a bailar No Vamos a bailar Báilemos Ey Vamos a bailar No ¿Qué más? ¿Báilemos? No ¿Por qué? A ver por qué Cuéntate No mentiras Báilemos Porque sé que te van a escribir Cuando él se va Uba Eso Ey yo no sé si a usted le pasa igual que a mí Ustedes cuando escuchan pues cantar como a Darell, a Ozuna, a Romeo Santos Intentan imitar la voz No A mí me pasa No sé si a usted esa no le pasa El otro tema que me tiene flipando es eso Esa no es la reacción de este tema Pero me hubiera encantado reaccionar a este tema Ey yo digo que también hubiera sido así Porque la primera vez que escuché este tema no me gustó Yo escuché el ritmo y yo Ey es muy bueno Porque es que la combinación de Darell y Braithiago Siempre va a ser un hit Para el perreo intenso Poca luz Ella quiere dejarlo pero no se decide Me gusta lo malo y el cuerpo se lo pide Conmigo quiere conectarse Siempre la escuché y yo que se alce Y con este tema acaba el video No me da una excusa para dejarse Siempre le doy tiro y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Entro y se lo saco Me encanta cuando gritas Bella que me encendía La champaña y las velitas Ese novio tuyo es Plumiguchi Ya aquí latando con la puerta en el astuche Ponte el cuantecito con el fuchi Te lo voy a decir en inglés Only wanna fuck the pucerolero Mami cortigueo to' lo cuero Está bien tu novio dice que es culero Pero te prometo un polvo veladero Mami si tú tú estás bien Increíble Mami corté lo juro Heya por qué La champaña y la jeje